estrategias mentales en las carreras de montaña y más concretamente en esta que acaba de correr del cross de la pedriza 2021 la carrera muy dura pues lo primero es planificar saber en qué carrera te vas a apuntar ver el perfil saber si es muy técnica o poco técnica cuántos kilómetros son y cuál es el tiempo que tú vas a estar haciendo esa carrera y en mi casa como sé que son unas cuatro horas cuatro horas y media pues eso me ayudaba a hacer esa gestión del esfuerzo y de la intensidad que tenía que correr durante cada punto y eso a nivel mental me hacía que la carrera fuera más familiar que es que me lo tomara con calma y que no fuera agobiando me de que cuánto queda cuánto queda a la cima a las torres porque son 1800 metros de nivel que es mucho de nivel nada más por piedras no que puedas correr fácilmente entonces si te vas agobiando con cuánto te queda para arriba o cuánto te quedas hasta meta ya tu mente se te va a boicotear entonces para mí era disfrutar incluso para un poquito unos segundos hacer alguna foto y tener paciencia hasta llegar hasta arriba las torres y luego bajar pues igual saber que todavía me quedaban muchas mucho tiempo incluso pues es una hora y media dos horas para bajar y tomarme con calma disfrutar controlar esa visión de túnel y darme sobre todo una auto habla que la auto habla puede ser o en forma positiva o darte auto instrucciones concretas yo siendo positivo pues me he dicho venga eres una máquina vas bien lo estás consiguiendo eres un titán una persona que me ha animado me ha dicho eres un titán venga tal me ha parecido increíble aunque fuera de un corredor de montón pero tú asúmelo como como tuyo incluso dítelo a ti mismo eres un campeón estás haciendo genial disfruta del día y luego auto instrucciones pues son cosas muy concretas que nos decimos para conseguir algo que queremos hacer no en mi caso por ejemplo era como bajar el ritmo no querer ir a tope y sobre todo tener cuidado con las piedras focalizarme prestar más atención en el camino porque hace una carrera muy técnica pues eso te puedes tropezar enseguida entonces mi auto habla era mis auto instrucciones en ese sentido focaliza venga ten cuidado que estás en visión en de túnel pues mira las piedras tranquilo paciencia recupera y sigue y cuando estaba muy cansado pues eso sigue venga un poquito más en la que ya lo tienes venga que eres una máquina y otra estrategia que funciona muy bien es el agradecimiento dar las gracias animar a los compañeros de carrera dar las gracias a la gente del que está por el campo el público que te está animando pues ese agradecimiento lo que te hace es que es lo que te relajes que no te es que estás en la misma trimo que estamos todos conectados y eso te da más energía y vitalidad así que aunque alguien te pase o tú pasas a alguien pues darle ánimos y que eso te ayuda a él y te ayuda a ti mismo así que estas son algunas de las estrategias mentales que utilizado durante esta carrera vale y la respiración que al final la respiración que es algo fisiológico pero te ayuda a estar también en un nivel más tranquilo más focalizado ayuda a aumentar el nivel de oxígeno a todo tu cuerpo y a estar más calmado y en esta zona óptima de activación que es donde hacemos tenemos nuestro mejor rendimiento comentame qué estrategia si utilizas tú durante las carreras que te vas diciendo si es positivo o negativo y cómo lo llevas porque por ejemplo yo que me he tropezado varias veces y que me he caído una vez aunque en una zona muy fácil pues me podría haber dicho que torpe eres que tal otra vez igual no tienes cuidado pues no al contrario he hecho venga bien sigues eso paciencia me enfoco en lo positivo en lo que sí que depende de mí y no en las consecuencias negativas que quiero evitar vale aunque sí que muchas veces me auto habla era cuidado no te lecciones pero la forma de darle la vuelta ha sido tranquilo venga sigue focaliza en el camino que es lo que al final me va a ayudar a conseguir ese objetivo de no caerme pues espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes un saludo y pasa buen día disfruta el sol por la piel por los ojos el sol por la piel por la piel y